Música Ey, tú que andas por la vida Como un loco y sin medida Con mucha atención Tú que solo mandas respiras Y te ahogas en mentiras Sin tener temo de Dios Música Y me poniendo cuentas claras Porque a Dios nadie le engaña Y le ponen condiciones Mira Date prisa y me camina Que esta vida ya no olvida No lo dejes para luego Porque Cristo de que viene Viene De que Cristo viene De que viene De que Cristo viene De que viene Tiene ya del cielo bajando Tocando trompetas por mayor Tocando tambores salvación Para que lo alabe su nación Y no te quede No te quede, no te quede Que ya viene bajando No te quede No te quede, no te quede Que ya viene llegando No te quede Y no te quede, no te quede Que ya viene bajando No te quede No te quede, no te quede Que ya viene llegando Cristo, yeah Cristo, yeah No te quede, no te quede Que ya viene llegando, no te quede Sígueme los pasos a Jesús No te quede No te quede, no te quede Que ya viene llegando, no te quede No te quede, no te quede Que ya viene llegando, porque de que viene, viene De que viene, viene, asegúrenlo A la final trompeta, apunta Señor, sábelo todo, discútenlo Pero se va a quedar por incrédulo Yo corrí hacia Jesús y no me detuve Ahora soy parte de un poco que sube Sepa, lográbelo y no lo duden Viene vestido de gloria en una nube Aunque diga lo que diga mi hermano El hijo tiene con la espada en la mano El enviado del gran veterano Todopoderoso, mi Dios soledad Viene llegando, mi señor No te quedes, no te quedes, ven 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 Gracias por ver el video.